Culpable de violar la ley de espionaje de Estados Unidos fue la condición que el periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, aceptó a cambio de una sentencia de cinco años de prisión. De forma inmediata, Assange salió en libertad, ya que el acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense estipula que el periodista australiano ya cumplió el tiempo comprendido en la sentencia durante los años que estuvo recluido en una prisión del Reino Unido. Así parece llegar el fin de una saga judicial de más de una década que dio la vuelta al mundo. En 2010, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre Wikileaks, portal web que tiene el fin de sacar a la luz información oculta a los ojos de las mayorías. La razón, publicar miles de documentos secretos aportados por Chelsea Manning, una analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Algunos mostraban casos claros de posibles crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán durante sus campañas militares al principio de los 2000. Assange, como fundador de Wikileaks y máximo responsable de revelar información clasificada de Estados Unidos, buscó asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, ciudad en la que se encontraba cumpliendo una libertad bajo fianza por un caso judicial aislado con las autoridades suecas por un supuesto delito de abuso sexual. La Embajada ecuatoriana le concedió el asilo basándose en su denuncia de persecución política y el temor de que fuera enviado a Estados Unidos para ser acusado de delitos de espionaje y conspiración. Fue el inicio de la etapa más larga de la saga. Assange pasaría los próximos siete años en la sede diplomática. En 2019 empezaría la fase más dura para Assange. El nuevo mandato en Ecuador llegó con cambios. El nuevo presidente Lenín Moreno decidió revocar el asilo de Assange. Seguido de esto, la policía británica entró a la Embajada ecuatoriana y lo arrestó por violar la libertad bajo fianza de 2010. Luego fue sentenciado a 50 semanas de cárcel. Es 2021 y el periodista llevaba cuatro años recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió entonces a las autoridades británicas su extradición. La administración Biden fue presionada por una coalición de defensores de la prensa que lo instó a retirar los cargos contra Assange. Durante el último año, la justicia británica concedió pequeñas victorias al fundador de Wikileaks que le permitieron postergar la extradición a Estados Unidos. Hasta el día del acuerdo con la justicia.